En el día de ayer nos encontramos con la desgraciada sorpresa de todo lo que había sido una violación de tanto de las puertas de ingreso como también así de las ventanas, rompiendo todo lo que significan los vidrios y mamposterías. Desgraciadamente se han llevado elementos más importantes que la inmobiliaria, que los mobiliarios que han sido las bolsas que tenemos para hacer los repartos de alimentos a todas las escuelas sociales y también las preparatorias de las cajas navideñas. De todos modos ha habido toda una... parece ser una participación masiva porque se han llevado también elementos de las oficinas, algo así como computadoras, ventiladores y demás. Pero no hemos perdido el entusiasmo tanto de lo que significa asumir ahora una nueva conducción de la CTA como también así seguir festejando el triunfo de Argentina. ¿Hay cámaras de seguridad, Godoy, en las instalaciones? En los negocios cercanos a la esquina próxima, lo que no tenemos detectado por lo menos los individuos, lo que sí parece ser que se han detectado que son siempre, porque este es el cuarto evento desgraciado que tenemos, se han detectado que asisten en camionetas, en camionetas que llevan los elementos tanto chicos como grandes. ¿Tienen sospechas de alguien, digo, como para que se repitan estos sucesos y justamente cuando tienen, en este caso, las cajas navideñas? Las sospechas son por ese lugar, de que cada vez que tenemos acopiado de alimentos para repartirnos, quiere decir que alguien conoce que aquí hay elementos para llevar. Así que por ese lado hemos planteado a la policía y a la policía provincial y a la policía judicial, pero bueno, siempre tenemos que estar a lo mejor tramitando más el robo que la propia desgracia de los elementos perdidos.